El Rotary Club de la Ciudad de Encarnación invita a su gran almuerzo solidario a realizarse el 3 de octubre en la costanera Padre Bolic de Encarnación. Uno de los eventos más importantes que tiene el Rotary Club Encarnación es el gran almuerzo, que cada año lo venimos haciendo hace 29 años. Entonces la finalidad del evento que vamos a tener es recaudar fondos para ayudar a varias entidades de la Ciudad de Encarnación. Para nosotros es muy importante poder colaborar, poder estar presente con todas las entidades, las personas más necesitadas, que es uno de los pilares fundamentales del Rotary. Así que dejamos a cargo al señor, el compañero José Torres, todos los detalles del evento y después vamos a dar más detalles. Muchas gracias. Estamos abocados a la tarea de uno de los eventos emblemas de nuestro club, que es el gran almuerzo solidario que solemos realizar anteriormente. Anteriormente era en la plaza, pero cambiamos desde el momento de la pandemia, cambiamos a la avenida Bolic, ¿verdad? Por lo grande que es, por lo amplio. Entonces este año vamos a hacer otra vez en Bolic. Estamos más o menos preparando 30 estanes de comidas, 30 estanes de comidas de diferentes grupos que todos los años se movilizan y nos apoyan para que salga este evento, porque es un evento de la comunidad en realidad, ¿verdad? La comunidad hace que nosotros podamos juntar esto para poder apoyar y ayudar a diferentes. Este año, por ejemplo, nos toca trabajar para el hospital regional, para el hospital pediátrico, también tenemos lazos del sur, también son los beneficiarios de este año. Así que estamos muy contentos y agradecidos por este evento que va a salir, ¿verdad? Nos acompañan mucha gente muy contenta y agradecida por eso. Por eso invitamos a toda la comunidad que ese día nos cocine, que va a ser el 3 de agosto de octubre de este año. Así que desde las 6 de la mañana estaremos en Bolic, ya con las tareas pertinentes, ¿verdad? A ver, señalar que las empresas beneficiadas serían el Hospital Regional de Encarnación, el Hospital Pediátrico, la Fundación Lasos del Sur y la Fundación de Rotarios.